Hola amigos y amigas de YouTube, espero que estén súper bien, soy Diana Monster y bienvenidos a Pixelbox. En los videojuegos hay muchísimos personajes que se caracterizan por sus excelentes armas, por tener una fuerza increíble, por sus movimientos, teletransportaciones, etc. Pero hay otros personajes que no solamente se caracterizan por eso, sino que tienen unos bigotes espectaculares y es que vamos, imagínense a Mario sin bigotes, sería como que extraño, ¿verdad? Por esta razón te estaré hablando de los 10 bigotes más geniales en los videojuegos. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos los martes y los viernes. Ahora sí, arrancamos con Pixelbox. Iniciar con el bigote de Dorian de Dragon Age Inquisition es iniciar con un buen bigote. Y es que cuando vemos este bigote y conocemos la extraña y misteriosa personalidad de Dorian, sin duda van de la mano. Es un bigote encantador, elegante y refinado. Este bigote le va muy bien a este personaje. El bigote de Sander Cohen de Bioshock. Para empezar, como dato curioso, el aspecto físico de Sander Cohen, incluyendo su bigote, está inspirado en Salvador Dalí, otro gran artista y conocido también por su excentricidad. Y ojo con esto, a pesar de que siempre hay sus excepciones, esto es una regla general para los bigotes y bueno, más en los videojuegos. Entre más delgado es, más malo es el personaje. Alakazam es memorable por dos elementos. Uno, por las cucharas con las que potencia sus ataques psíquicos. Y dos, por sus larguísimos bigotes. ¿O es que porque es un Pokémon y sale de una pokebola no tiene derecho a tener un buen bigote? Por supuesto que sí. Y como dato curioso, en la enciclopedia de este universo, dice que la manera de diferenciar a los machos de las hembras es que las hembras tienen los bigotes más cortos. El envejecimiento acelerado puede ser sinónimo de dolores de espalda, pérdida de facultades, pero eso no quita que durante el proceso se pueda llevar con dignidad. Snake, ese hombre tan destacado de la saga de Metal Gear, tiene muy claro que la barba de dos días no le hacía ningún bien a una persona de su supuesta edad. De modo que optó por un canoso bigote que le proporciona cierta elegancia y veteranía. Sí señor. ¿Qué tendrán los bigotes en los videojuegos? Que prácticamente los personajes que lo tienen son indestructibles. Posiblemente la respuesta a esto la tenga Chuck Norris. En fin, el Capitán Price es uno de los personajes más queridos en la saga de Call of Duty. El bigote del Capitán Price es único y especial. Sin su crecido bigote, este personaje hubiera perdido gran parte de su personalidad. El bigote de Dr. Robotnik o Dr. Eggman de Sonic. Su bigote es prácticamente inclasificable. Y es que vamos, ¿qué se puede esperar de un científico loco obsesionado con obtener las esmeraldas del caos para hacer funcionar sus extravagantes máquinas? Sembrar el caos pasa factura. Sin este bigote, este personaje no sería lo que hoy en día conocemos en el mundo de los videojuegos como Dr. Robotnik. El Dr. Willy de Mega Man es otro científico brillante. Lógicamente, con cierto grado de locura y por supuesto obsesionado con dominar el mundo y con un gran bigote. Keiji Inafune utilizó como referencia de inspiración a Albert Einstein para crearlo. The Order 1886 es un videojuego ambientado en Londres en la época victoriana. Y bueno, eso ya muchos lo saben. Pero este juego de Sony también nos muestra los bigotes con las mejores gráficas y mejor recreados en la historia de los videojuegos. Sir Galahad luce unos bigotes perfectamente recortados que pareciera que estuviese listo para entrar a un concurso de bigotes. Heihachi Mishima de Tekken es un buen ejemplo de que en los juegos de lucha, si eres el villano y tienes una edad ya contundente, el bigote amenazante no puede faltar. Y más si es el caso de Heihachi, ya que 1. Eres el maestro de karate y 2. Eres el organizador de los torneos de Tekken. Es normal que lleves un muy buen bigote si quieres que tus rivales te tomen muy en serio. Y por último y no menos importante en este listado, It's Me, Mario. El plomero más famoso del mundo adquirió su hermoso bigote gracias a las limitaciones técnicas que existían en la época en la que nació. Pues se necesitaba de un elemento para diferenciar su boca de su nariz. Y es que para Shigeru Miyamoto y los chicos de Nintendo, no puede haber un verdadero italiano que no tenga un buen bigote. Sin lugar a dudas, no existe bigote más famoso y reconocido en este mundo de los videojuegos que el de Mario. Y la pregunta del día es, si pudieras tener la oportunidad de tener un bigote de algún personaje de videojuegos, ¿cuál sería? Puede ser de este video o puede ser alguno que te gusta. Y si eres chica, quisieras saber qué personaje con bigotes te gusta. A mí me parece que los bigotes de este Dorian de Dragon Age Inquisition, la verdad, están geniales. Y los de Capitan Price también están a otro nivel. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos en Facebook, si tienes algún amigo que se quiere dejar un buen bigote. Puedes mostrarle este video para ver si de repente agarra ideas de algunos de este listado. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Me puedes buscar a mí con toda la confianza en Facebook como Diana Espinosa Orna. Me puedes seguir también en Twitch, Twitter e Instagram como arroba dianamonsters, con ese al final. Bueno, quiero comentarles que el viernes no va a haber video por cuestiones de Semana Santa. Así que bueno, nos estaremos viendo el martes de más arriba. Así que me despido de ustedes y nos vemos en la próxima.